funciona esta mierda ay chucha que esta cambiando el pleno trigger ya bueno chicos vamos a darle a esta cosilla ay no a pretestar mira yo quedé en la desaparición real en la antigua versión en aquellos tiempos cuando jugaba llevaba 42 minutos tampoco llevaba de tiempo jugado una mierda llevaba una mierda no puedo ahorrar llevaba una mierda jugado como van a ser 42 horas trigger weón no pueden ser 42 horas no pueden ser 42 horas pero esperate esperate ¿cuántos streams tengo yo hechos de crono trigger si va a nivel 5 yo hice stream de crono trigger hice 3 capítulos creo a ver esperate que quiero revisarlo el problema es que no se los puedo mostrar por el OBS porque no me captura la pantalla el capítulo de 12 horas capa no me carga ahora el youtube ah no está la mierda lo vemos después bueno vamos a darle está con el si perfecto está configurado eso y esto está configuradito perfecto best y este donkey con bailando no se ve no se ve lo de arriba que queda arriba podría hacerlo como desactivar podría apretar un botón configuración atajos a donde seleccionas como a donde seleccionas si estoy jugando con el como no cacho no se ve la flechita digo de la del juego si esa es la que importa la flechita del mouse da la misma lo que estaba revisando era la configuración del juego entonces puedo hacer esto era yo ya démole ahora si entonces démole 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 en nuevo te agarán aunque no estés preparado te darán tiempo para elegir objeto y preparar la técnica no activo como los machos pon el nombre ya este va a ser papita como siempre como jugamos la otra vez de final fantasy ustedes van a elegir los nombres de los personajes por si acaso así que vayan preparándolos abiertamente mejor papia que no da para más como va a ser tan poco lo que voy a escribir no alcanzo tampoco puedo escribir me cago en la puta putos japoneses de mierda como ellos tienen nombres cortos ponenle papita pero en otro video potato es lo mismo potato no alcanzo papá no papi chulo chulo crono ponele papán no me alcanza para eso está el carrete de la ciudad que está contenciendo en este lugar el carrete fiesta alcohol drogas se recomienda ver bien y jugar los juegos ganar las carreras estamos con el metal y el carrete papá papá buenos días papá se siente raro decir papá en vez de papita vamos dormilón levántate qué sonido más bonito que hace la campana del EN el sonido díganme si está muy fuerte para si no bajarle estabas tan nervioso por la fiesta del milenio que no has dormido bien ¿verdad? quiero que te portes bien ¿vale? papá venga muévete ya está muy fuerte le bajo ahí después de todo bien me dijeron que KronoGrow era malísimo ¿está bien así el sueño? sí perfecto por fin ahora esa inventora amiga tuya ya sabe vaya se me ha olvidado su nombre primer nombre elijan tiene que ser de cinco letras vamos yuki remolacha pero es que no alcanza remolacha dios mio mojón ¡aloe vera! Qué poco creativos son, weón Cuando tengan hijos, weón ¿Dónde está la puta K, weón? ¿Dónde está la K, J? ¿Dónde está la K? Bulma Uh, buen punto Bueno, está la K, esto de esto en teoría es la K Abajo Ah, ahí está la K Ya, pero dijeron Bulma, así que... Bulma 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 verde Como tan malo los nombres, weón Eso, Bulma, no olvides que te ha inventado... Que te ha invitado a ver su invento Bulban Por favor, trigger Vete ya y vuelve a la hora de comer Y me echa la vieja de mierda, weón Esta madre de hoy en día, weón No me trata bien Hoy están buenos los sprays de Akira Toriyama, weón Ehm, supongo que tengo que ir a la fiesta, ¿verdad? Ni me acuerdo, weón Marca registrada No alcanza con marca registrada Bienvenido a la feria del milenio He oído que Bulma y su padre han construido un nuevo invento Espero que no explote como los otros Está diciendo que Bulma Hace explotar cosas Es maguito explosivo Esta es la plaza del N Dicen que a quien oiga sonar la campana del N Tendrá una vida plena y feliz Madre mía, como Megami Tensei Ehm, comprar Droga, ¿dónde está mi droga? Dame droga, conche Tu madre Misotónico, sanar, revivir Pues, no me interesaba de momento ¿Qué te pasa? Niña, tienes problemas Tus padres no te quieren Esta gente no habla Porque está concentrada en la carrera Te veo muy concentrada, niña En la carrera Peleando con un palo Bueno, le pone drugs Presiona el botón A Delante de la campana Mide la distancia Y vuelve a pulsar el botón A ¿Cómo que no alcanzo, conchito madre? Uy, dale de nuevo Ahí sí, weón Impresionante Te pondré un punto en la tarjeta Un punto Un punto, conchito madre Me estáis cagando, hijo de puta Un punto me estáis dando por esta weá No, weón, dale, dale Hijo de puta Conchito Pero, weón Ahí Perfecto Tú me dijiste que había que farmear esta mierda Así que estoy farmeando No sé cuántos puntos llevaría A ver ¿Puedo, puedo canjear? Ah, no No puedo canjear Estoy haciéndolo por hacer esta weá Hijo de puta A ver, señora Usted Este reino ha luchado por Ha luchado mucho Por ejemplo En la guerra contra Magus De hace 400 años Menos mal que ahora estamos en paz De Magus ¿Qué efecto? El pelo se mueve, ¿cierto? En teoría Según lo de Spray Esos efectos, Dios mío Se pueden canjear en una tienda Creo que esta tía paga mucho dinero Para amuletos, armas, pendientes Y otras rarezas ¿Comprar algo de Melchor El espadachín? Claro Ay, espada de hierro Espada dura 4000 Como si tuviera plata Vivo en el continente del este Ven a visitarme cuando quieras La carrera ya ha empezado Amigo Pero No puedo hablar con ellos Abel Gatton Es el mejor ¿Quién es Abel Gatton, güey? Esta es la renovada tienda de los Bienvenido al hogar de Pepe Carola El espectáculo va a empezar ¿Cuántos puntos de oro os vais a pagar? 10 puntos 80 No puedes jugar esto tú solo Ve y trae a tu amigo Hijo de puta ¿Qué que se celebra? Pues que ganamos una guerra contra un mago Hace cientos de años 15 puntos de oro ¿Quieres cambiarlo? ¿Quieres cambiar 10 puntos de oro por 50G? No tengo Pues si tengo 5 no más No ¿Qué más? Odio la feria ¿Saben lo último en chismes? Entonces vete Concha tu madre nega No, no sé los chismes Señor Aunque recién le dije que sí Pero era mentira Entre nosotros el rey está muy preocupado Por su hija tan peliona que tiene Aunque fuera solo una vez Me gustaría ver en persona como es Te la quieres violar Esa es la verdad No mientas a la gente ¿En Twitch se puede streamear a 4k? Creo que no Mago no Magus Ah, chucha Están dando los últimos retoques Vení dentro de un rato Vale Vale ¿Y usted, mijia? Chucha ¡Ey! Ah, verdad que chocaba Ay, qué daño Lo siento mucho ¿Estás bien? Hoy se estoy tropeando frames Mi pendiente Oye, weona Ven para acá Se te acaba de perder la we Toma Gracias a Dios Mi pendiente Tiene un gran bandlord Sentimentado ¿Me lo devuelves, por favor? No Y me voy Chao Tengo plata gratis Pero Deja de pasar, mierda Me voy Va a vender esta wea al toque ¿Dónde la vendo? Me voy a dar plata Wea al toque Vender ¿No lo puedo vender? Hijo de puta Hijo de puta Yo quería vender el pendiente Para ser rico Toma Sí, toma He venido a ver la feria ¿Vive aquí? ¿Verdad? Es que estoy un poco perdida ¿Te importaría si dame una vuelta por aquí? Vale Eres todo un caballero Aquí papita Un galán Ah, por cierto Me llamo Tom ¿Cómo no te acuerdas de tu nombre? Vamos, chicos Nombre para las chicas Esta mierda Me duele la cabeza Nombre para las chicas Mientras yo me arreglo el gorro Un nombre, un nombre Ah, gracias Frankl Por compartir el tweet Muchas, muchas gracias Marley Qué creativo Trigger Dios mío La creatividad que posees Es impresionante En serio, Marley No hay ningún otro nombre Que puedo ponerle a la chica Marley no le haré Pero no alcanza, Pocho Tiene que ser de cinco letras Samas ¿Samas? Zamasu ¿Por qué? ¿Por qué no voy a ser Marley? Everi Ari 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 puede ser ¿Cómo van a elegir nombres tan ordinarios? Por favor Estamos en un stream decente Mientras que eligen Yo estoy arreglando el control Everi Para que sea un trap Dios mío Dios mío Esas cosas Esas cosas Dios mío ¿Por qué no? ¿Por qué no? whoever No son hitos Yen 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 Ay Yen Ok Ajつ estoy regalando el control por si no se me importa, así de profesional soy sé que lo peor es que streamlabs todavía no me reinicia bueno, todavía hay gente le dio follow o me hicieron el feroz hosteazo de la vida y no lo puedo saber porque no funciona streamlabs tess tess no me suena, no me agrada, yo creo que yuri o hagamos votación po weon, para que tengo la wea de votación weon comí el co para que tengo la wea de votación si no hago eriza, uy me gusta eriza, me gusta eriza trigger, me gusta eriza tess skin gris tess skin gris tess skin gris pero, no se weon, que no tiene cara de tess la mina bo, cachai voy a eso, trato de asimilar el nombre a la persona, no tiene cara de tess si se que es del wow pero, no tiene cara de 3 po' este o sea de 3 no tiene que era un 3 maca moca mica april no yo creo que eriza voy a elegir el hizo yu ya con la youtuber no pero la hoja y lo que tendría que hacerle auto tune en el sonido de la voz pero no quiero me da pereza ya eriza tendría que aplicar auto tune y no quiero y yo no hago esas cosas del auto tune papá para papá para papá bonito nombre es más feo que la mierda de la verdad de visa encantada de conocerte vamos estoy diciendo vamos aquí que tenía que hacer no me acuerdo y un poco cerdito que hice me comí el pollo con milón que no puedo no puedo hablar me voy a poner a comer algo ahora mismo me caiga el viejo bueno me caiga el viejo con chito mare agua con su comida si sigue podré luchar contra el robot de entrenamiento de bulma recibirá puntos de oro si ganas era ahora aquí o no va a ver me llamo gato pero lucho como un toro si me ganas te daré 15 puntos de oro oye pero para de pegarme o concha de tu madre oye pero para de pegarme o concha de tu madre y me focusea miércule amaricón no le gano así le gané buenísimo consigo un punto de técnica supongo que eso madre mía las rimas tú ganas yo pierdo toma 15 los 15 puntos gracias pero pero puta pobre pero esto es su cosita no me caiga deja deja viejo de mierda suelta tiene ahí su comida no hay problema ya comí yo iba a comer él en un momento así que no hay problema a ver que más tenemos por aquí esto es un concurso de beber soda pulsa A muy rápidamente preparado preparado le poncho de tu madre puta la internet culeado te pondré 5 puntos perfecto es tremendamente competitivo sabes por eso soy tan bueno en el fornite ¿dónde está mi gato? es un estropajo ahí está el gato culeado ¿lo puedo mover a este gato? ven pa' acá oye concho de tu madre ven pa' acá mierda ¿dónde me diste concho de tu madre gato culeado? ¿dónde se metió el gato culeado? se metió debajo de la mesa no puedo hacer nada con eso oye mierda pues el gato reculeado se metió ahí abajo pues cago la cabra chica perdió el gato ah pero me lo dejé contado el rojo aquí que hago que es para acá que es para acá para la izquierda no está el juego este de mierda me acuerdo que tenía que volver o no si tengo que ir hacia arriba estoy seguro que tengo que ir hacia arriba ni me acuerdo ni me acuerdo de la derecha este de acá mira ahí está el gato culeado ven pa' acá gato de mierda oye gato culeado no le puedo hablar el espectáculo va a comenzar ¿cuánto duro? eh 10 puntos soy Rafa soy Carlos soy Fonso Rafa, Carlos ¿está chulteo? gracias Miguel muñeco polloso es tuyo oh, perfecto este era el de la carrera po' no? este rubio la carrera ha empezado ya me cago la carrera ya empezó espera que lleguen todos moquillo verde ¿por qué no puedo apostar? o no tengo ay, no tengo moneda de oro bueno no tengo moneda conchito madre conchito madre pero pero dale dale culeado dale dale pero concha de tu madre me está jodiendo pero pégale hombre te falta fuerza por fin por fin por fin bueno dale dale boludo oh, dios mío como soy tan malo en esta cosa al momento al momento que llegue pum ahí perfecto eso costaba tanto la puta madre vamos vamos bueno bueno ya pero o e 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 Ay no, va a ganar un mosquito verde, concha de tu madre Puta la wea post de mar Puta pero el mosquito verde es más rápido que la mierda Mi gato culeado es más lento que la mierda Entonces este me va a quedar guardada Es muy bueno weón, es muy buena la música de Chrono Trigger La puta madre weón, ahora tengo que ir a formear de nuevo las putas monedas de mierda weón Me cago en todo weón Concha de tu madre weón Dale, una Dale 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 No sé cuántas llevo A ver Gano el gato ahora No, yo tiro por mosquito Por mosquito verde ahora Es que el one debería decirme por último Que no tengo plata, one, pero No tengo plata, ¿cierto? No, 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 no Hasta llevo bien más rápido que el puto gato de mierda Pero recién me dijo que ganó el, po, weón ¿Cómo es la wea? Martín y Fizz Ya vamos a aportar ahora por Martín y Fizz Pero no me deja apostar, po, weón Tengo que ir a farmear monedas, weón En teoría de apuesta Porque esto no ha salido, ¿cierto, no? A ver, que tampoco digamos que tengo vida Joder, weón Que pesado, weón No recuerdo haber estado tanto rato Weando acá, weón O sí Tal vez sí, weón Tal vez estuve mucho rato Weando acá No recuerdo acá, weón Tengo que ir a la gente No recuerdo acá, no recuerdo acá No recuerdo acá, no recuerdo acá Yo creo que el Miguel está buscando arduamente lo que está pasando Realmente no estoy apostando porque no tengo moneda, weón Realmente, realmente no estoy Tenía que pasear por ahí Esa era la wea Tenía que pasear por ahí, weyar Quieto Quiero comprarme alguna chuchería Ah, concha de tu madre Ahora me ponía a weyar, weón Compró luego, mierda Espera un minuto Pero, concha de tu madre ¿No ves que el invento de Bulma está listo? Dios mío Peor que ir a comprar en el mall, weón Un paso adelante Aquel que tenga el tiempo y el valor suficiente Y el valor suficiente Nuestro teleposte Es el invento del siglo Para usarlo, subid aquí Y seréis teletransportados aquí Esa es la obra maestra de mi bella hija Bulma Yo subo, ¿por qué tanto agua yo subo a la wea? Papá ¿Dónde has estado? Nada, quiere probar el teleposte Parece divertido Miraré por mientras lo pruebas Gracias Sube a la tarnavilla más izquierda Sistema de encendidos Dios mío se pone a arreglarlo ahí A menos Transferiendo energía A la mitad de la wea se pone a arreglarlo Oh Oh, es genial Comienza lento este juego Comienza lento Pero de a poquito va dándole Formita A menos ¿Qué hice? Y bien ¿Qué tal? ¿Subes otra vez? Por supuesto Por supuesto Y el giillo ¡Ja! Conchudo Me quedo la caga Ahí sí Sistema de encendidos Nico muchas gracias por ese pedazo hosteazo Sean todos bienvenidos chicos Transferiendo energía Estamos aquí jugando un poquito de Chrono Trigger Un jueguito de la Super Nintendo Hecho por Squaresoft Una empresa que pasó a ser después Square Enix Con los dibujitos de Akira Toriyama ¿Cómo están chicos? Bienvenidos ¿Cómo estamos Nico? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal ahí jugando? ¿A qué le estaba ahí dando? ¿Todo listo cierto? ¿Qué caña? Hostia coño Yo quiero probar también Al Detroit Buenísimo ¿Yo te lo terminaste o todavía te falta? Al Detroit Become a Human ¿Eh? ¿Dónde has conocido esta monada? Puto sé que el otro día estaba hablando Y me la topé Y me crucé con ella Y se le cayó el collar Y se lo recogí Y ahí nos conoció Lo estoy jugando por segunda vez Uy buenísima Toma el Billion El Billion Two Souls Es una mierda El Billion Two Souls Es una historia copiada De otra película Que no me acuerdo cual era Pero era más o menos parecía Espera papa Volver enseguida Es una mierda El Billion Two Souls Observen damas ¿Qué hablan loco de mierda? Aunque nada supera el Fahrenheit Nada supera el droga loca Fahrenheit No sé Nunca me han Es que David Kitt siempre hace lo mismo Bueno No sé si en este En lo otro juego era lo mismo Siempre va bien Va todo bien Fahrenheit empieza la raja Bueno Empieza todo Y de repente en un momento Se te va toda la mierda Y no entendís que mierda está pasando Dios mío Bueno No sé si en el Detroit pasa eso En el Billion Two Souls Se cae al final Como David Cage no sabe cerrar historia Bueno No sabe cerrar historia Un poquito Bueno Observen damas y caballeros Como esta bella muchacha Se atreve con la máquina Un poco mucho No te marches Que vuelvo enseguida Esta va a ser nuestra waifu Ya lo tenemos lista Nuestra waifu Estás completamente segura Aún estás a tiempo Vaya nomás A cocinarse algo Claro Dele el botón Atención todos Démosle un fuerte aplauso Cuando reaparezca Y aquí cuando la máquina Se destruye La hueona se muere Y queda en el inframundo Sistema de encendidos Transfiriendo energía Ah Conchito ¿Qué ocurre? Mi pendiente está ¿Eh? Conchito Conchito Un puto portal Weón Abrió un portal A lo desconocido Weón Y yo parado Como si nada Como todo protagonista De videojuego Me quedo Detenido Admirando el espectáculo Hostia Que se ha perdido La muchacha Bulma Es la chica Que se ha perdido Esto es todo Señor Es todo fuera De aquí Fuera Fuera Conchito No tiene que ver Nada ¿Qué está pasando? ¿Dónde está? Que se yo Weón Por la forma De desaparecer No parece culpa Dele poste El campo Siempre Lo científico Ahí No Si no Cuelpa No es Del usuario Weón El campo Se ha visto Afectado Por el pendiente ¿Qué vamos a hacer ahora? Me resulta familiar Creo haberla visto antes Llevame con el pendiente Conchuto Papá Pasa ahí Tú Qué buen chico eres Necesito Waifu Necesito mi waifu Ando un poquito Urgío Escucha No sé a dónde Te va a enviar Esta máquina Pero no hay elección Y si Pierdes Y si se pierden Los dos Será Es la única esperanza El pendiente Te parece La clave O sea que Sube al teleposte Y agárrate fuerte Sistema de encendidos Transferiendo energía Máxima energía Roger Más energía Roger No hay elección Conseguido Me da risa que Ahora en este teletransporte No se le cae el pendiente Y en el primero Sí Te seguiré Cuando descubra Lo que haya fallado Buena suerte Papa Papa Buena suerte Papa Y aquí se le fue Toda la potencia A la Super Nintendo Hacer esta línea Es más complicado La mierda En una Super Nintendo Estamos hablando De una Super Nintendo Hostia que chungo el viaje Bueno y aquí Acá vemos Y vamos al pasado Primero Cierto Miguel Estaba en el pasado Sí aquí estamos En el pasado Si no recuerdo Tengo 20 de vida Bueno Me acabo de acordar Que tengo 20 de vida Me van a pegar Y me van a matar Estos culados Ah no Me va pegando Buenas de las zombies Bienvenido al stream Que tal todo No Grande pilaf No compraste potas No porque Sois gilipollas Creo que te dieron Nueva raíz Me dijiste tarde Ya me voy a pelear Ya me voy a pelear Uy que hice Muerte con Chutumar Cuatro puntos Dos puntos De técnica 24 Swing Swan Aprendiz y Clon Pendiente Bienvenido al stream Chucha No tengo pociones Estaba buscando Oye hay un cofre Consigue un mini tónico El mini tónico Que me hacía Ni me acuerdo Ah este Perfecto Easy game Guante de poder Esto era un guante Cierto Es verdad que igual Que farmear En esta mierda Vamos a farmear Vamos a farmear Vamos a aprovechar De farmear Como dijiste Que había que farmear Vamos a farmear Para 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 sirve más para estos monobots, consigues 49, un minitónico, perfecto a ver si se reiniciaron los personajes no creo que no no el área es perfecto y si a la primera este miguel está adicto a los test a ver si ataco, técnica, ciclón en la Q de Garen, hueon el LoL siempre copiando las weas, o sea, Chrono Trigger siempre copiando cosas de LoL estos juegos de ahí en Diagon, no hacen nada por ellos solos eh, tienda va a luchar contra la armada de magos, perfecto, pero recuerda equiparte con buenas armas y armaduras volvimos a la época de mago, hace 400 años atrás buenos días, que decía el señor los señores predijeron el Dota claro espada de hierro pistola dardo eso es armadura para los dos eso también es para los dos minitónico vamos a comprar un minitónico sanar va a comprar una espadita ¿cuánto me aumenta? ¿2 de daño? no es tanto, digamos prefiero un escudo la verdad si, la verdad, prefiero un escudo no es tanto, espectan nos vemos y aquí vamos la ciudad vivienda soy panta el herrero estoy forjando una campana para que el rey se la regala la reina lene se acuerdan de la campana que estaba sonando esa campana es me pare cuando desapareció no podía seguir trabajando en la campana pero ahora he vuelto a trabajar al trabajo que el cable me tapa el texto mi marido quiere una hija que sea una vez a la vez inteligente y guapa será la de el papá de no no el papá si hace 400 años como hacer el papá de un hueá puede ser el abuelo d negocio a este de la buena de la bulma puede ser el abuelo el bisabuelo de bulma en teoría solo queremos pagar en el mundo lo conseguiremos con la guerra si tengo que acordarme los nombres porque va mucho del futuro al pasado y cosas así tal vez gustaría quedaros al recital de órgano es mortalmente bueno mortalmente la gente no sabría qué hacer en un mundo sin guerras vaya que buenos buenísimos que estáis por eso la idea que yo juegue que vaya jugando y que esté más o menos pendiente la historia este juego tengo que dedicarle atención bastante a la historia vaya parece que necesita un sitio para comer y descansar en paz así que tengo que dedicarle bastante bastante tiempo y perdón vamos al al bosque y y y y y y y y la cueva de gara en concha de tu madre ¿no se murió? perre ojo de puta tiempo gatillo tiempo trigger a verdad ¿por qué traducir la wea? eso no tan mal como el otro ojito eso no tan raro ¿aquí hay algo? ha encontrado una onza de poder una onda vital encontré el kamehameha concha de tu madre ¿y ahí? no, pero bueno quería agarrar el objeto tomen chuchos de su madre no le pegó a los dos que hijo de puta el detonar el tiempo el crítico es ¿cómo se llama esto, Miguel? ¿es aleatorio o es al momento de que el one golpe apretó la A? sí, que llego y apretó al tiro soy un inoportuno de mierda había algo acá brillando me cagaron con el objeto había algo ahí brillando no me acuerdo de eso si el crítico era cuando pega dos veces no, si se que es cuando pega dos veces pero ¿es random? o es porque aprieto justo la A cuando pega que es como en el Mario que bueno justo cuando pega en el momento pega otro golpe es random ya, perfecto subimos de nivel vamos a curarnos poder más uno pañuelo velo uy, los pajarragos estos de mierda bien, no me hizo nada soy anti-aéreo wow, cachaste el lo vi ayer o antes de ayer un jueguito que va a ser va a ser como Pokémon pero para PC lo van a sacar multi online y toda la web van a ser criaturas que capturáis y que peleáis como Pokémon es un Pokémon es un Pokémon y lo sacaron por Kickstarter y la gente ya lo financió el juego se llama Tadam Tadam algo así por aquí venía bueno si por aquí venía así que tal vez cuando salga lo probemos en algún momento de la historia esto de acá que es sería con una fuerza misteriosa uy, ¿y eso? no, me va a cachar esa mierda voy a dar el gusto que se mueve estaba más abajo hijo de puta ahora no pega el crítico el culeo por eso estoy apretando así a ver si acelera el proceso me hubiera encantado tener este juego original bueno en la Super Nintendo me hubiera puto encantado viste Hitman 2 si pero no he visto nada solo sé que se filtró supuestamente estaban buenos los objetos Miguel se filtró supuestamente pero no he visto nada si mostraron algo no lo sé solo sé que se filtró supuestamente por Warner que Warner lo va a distribuir Warner Bros es el otro estoy molestando hombre el que está mal si ese ya yo tengo que ponerme a jugar el primer Hitman también que en teoría si se va a llamar Hitman 2 quiere decir que hicieron un reboot de la saga yo pensaba que este nuevo Hitman iba a ser era una continuación de los antiguos pero parece que un reboot de la wea y eso el monstruo ha dejado un refugio what y eso que oh wean el internet sabés que me tiene pero las weas hinchas con los dropeos para dormir pero no puedo dormir pues aprieto el A y no duermo no pasa nada cuál de los 151 pokémones los de la primera generación ¿cuál es? Charizard me gusta mucho es un ítem ah ya perfecto ah refugio Charizard me gusta mucho Machamp me gusta mucho estoy tratando de acordarme de algún otro personaje no me acuerdo no me acuerdo de más personajes o sea más que me gusten voy a tener que buscarlo no puedo quedar con esta presión en mi cuerpo en mi body el reboot lo hicieron con el game of the year creo que tienen todos delay wean tienen mucho delay igual que yo es que he estado dropeando muchos frames pido perdón he estado dropeando muchos frames creo que tienen todo mucho delay anda por el té anda por el té si yo por el mentre estoy buscando los pokémones para decir los que me gustan me acuerdo que tenía hasta un póster de los 151 no sé dónde habrá quedado me puto acuerdo que había que tenía un póster de los 151 arcana y me gusta también caleta esta de pokémon es de primera generación gracias pokewiki a ver blastoid butterfree siempre anduve con un butterfree en el equipo no me gustaba mucho pero siempre lo ocupaba speeddrill yotopillo ratatarratakane speedrow eeeeh nidoran nidoking tambien me gustaba psaidok psaidok eeeh goddack no me gustaba mucho arcanae alakazam tambien me gustaba bastante machamp eeeh eeeh psaidok magneton tambien me encantaba magneton gengar aguante gengar eeeh eeeh un buen personaje un buen pokemon un buen pokemon un buen personaje magmar gara2 tambien eeeh pero 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 estoy viendo todos los putos pokemones y de los legendarios de los tres pajarracos eeeh sapdos Yo soy más de Zapdos El Dragonite también es buenísimo Y entre Mewtwo y Mew Prefiero Mew Con spam de 1 o 2 en el set Buenísimo Ya ¡Alto! ¿Quién anda ahí? Mira sus pelos ¿De dónde era, hijo? ¿Era de la Gerdito de Magnus? ¿De Magus? No creo Este chico no hubiera pasado por las pruebas Enseñanos tu juguete, hijo Soy Goku Venga, dale su merecido ¡Alto! Enseguida Reina Lene Oh, Dios mío La reina, hueón La reina Lene Mostrarle un respeto Es un amigo mío ¿Cuándo? ¿Cuándo nos comimos esta hueona? Debe estar curado Debe ser de esos carretes Cuando no te acordáis de nada Y después del día siguiente Te hablan por teléfono Y no te acordáis quién es De haber sido algo así Pero es que hay algo raro en él ¿Os negáis a obedecerme? Perdonado, mi señora Por favor, entre, caballero Sí, 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 sí ¿Han terminado tan borrachos Para no acordarse De lo que pasó el día siguiente? ¿Han estado A ese nivel? Estás tan borracho Que no te acordáis de que hiciste Hay una caja Por pasar por ahí Nunca Bueno P*** que tengo que subir Wea Wea La reina la espera Las cajas se abren Pero no tenía como abrirlo Ah, está ya aquí Por favor dejadnos solo Quiero hablar a zonas con él Con su permiso, majestad Acérquese, sir Sí, 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 sí Está engañado, ¿verdad, papá? Papita, papá, voy a decir Soy yo Aunque todos me llamen Lene Menos mal que está aquí Eriza, en teoría Algunas que están mimetizadas Como él Esa que está en la silla Putos de mierda Estos desarrolladores Que mimetizan las cosas Nos proban de esta wea Apenas nos conocemos Pero tenía el presentimiento De que vendría por mí Y es que tengo Tenemos una deuda Tengo que llevarme tu collar Para venderlo Gracias, papita Voy a decir papita Porque me Me acomplejo decir papá Algo más mal Sí, se puso todo de verde Algo raro ¿Qué ocurre? Me siento como si estuviesen desgarrando Ahora le sale el alien Por la guata Ayúdame, papá Tengo miedo Ayúdame, papá Ayúdame, papá Ayúdame, papá Conchito, madre Se transportó Caramba Vacío Ahora nos van a echar la culpa Nosotros Aquí no ha pasado nada Vamos a armar las cosas De acá Me va a robar El castillo aquí Me voy a poner a robar Guardar el castillo Por mientras Si me llevan precios O sea, si me llevan precios Por último Que me lleven con cosas Que crean que le robé En vez de haber Matado a la puta reina ¿O no? Papita Ah, mira esta weona Uf, está bien ¿Ha encontrado a la chica? Sí, pero acaba de desaparecer Es decir, ¿te grada? ¿A qué te refieres? Llegó el alien y se la comió El de Alien Insolation La serie que estamos jugando Los días sábados A la... 7, 8, 9 A las 9 de la noche Los días sábados Por el canal de Papita Estaban jugando Alien Insolation Ya vamos a terminarlo Eh... El spam En mi propio canal De una serie Que estoy haciendo El día sábado Perfecto Justo lo que pensaba Te dije que la conocía ¿Quién es weón? Dime quién es Este castillo Es idéntico Al de nuestra época Hemos viajado al pasado Chiquilla Apuesto que le han confundido Con su antepasado Esa chica Es un miembro De la familia real De nuestro tiempo Es la princesa Nadia Nani ¿Y qué es la princesa Nadia? Eriza O sea, la princesa Nadia Es descendiente De la reina Lene Y así es como Mágicamente Se procrearon Tres princesas De la nada La reina Lene Ha sido raptada Según C Se supone que alguien La rescató Pero alguien Pero la historia Ha cambiado Envígalo Eriza se parece Mucho a Lene Por lo que pararon En su búsqueda Cuando apareció aquí Pero si la reina De verdad muere Cagamos toda la generación Para adelante GG Well played Eriza desaparece Pero todavía debe haber tiempo Si salvamos a Lene En la historia Que conocemos Pero me nacerá Inalterada ¿Cuándo vaya a terminar Hollow Knight? Ya vamos a terminarlo Tranquilo No te me alteres Pan con vidrio Tú tranquilo Tú calmado Que Hollow Knight Lo terminaremos De aquí A algún momento De nuestras vidas Tal vez pasen 84 años No lo sé Pero en algún momento Lo terminaré Se Miguel Pero tengo que hacer bromas Si no La gente se aburre Se va Algo debe haberle ocurrido A la reina De esta era Si ella muera La princesa Nadia También morirá Y todos moriremos Tenemos que encontrarla A la auténtica reina Si te queda un boy Y era No vamos a pasarlo Tranquilo Tranquilo Pan con vidrio Tranquilo Ah es verdad Que el sábado No tengo Tengo carrete nuevo Y voy a salir Y el próximo Uno es también Bueno como en 3 semanas Más lo vamos a terminar Es que no Y ahora que mierda Tengo que ir al bosque ¿O no? Concha Me desuscribo Un follow Farmea la buena Si si vamos a farmear Tu tranquilo Tu tranquilo Toma En el hocico Esta era arquera Cierto Esta mina O la No La otra era la arquera Esta ocupa Las pistolas Me acuerdo Algo me ha guardado El juego Algo me ha guardado De la buena Y esta miada ¿Con que se abrirá? No Todavía no Yo sabes que pensaba Que era Con que le pegaba Con un Esos Palos Esos Palos Esos Que Un palito Cachai Pero tranquilo Son esos palitos ¿Cómo se llama el juego Culeo? Cracket Creo era Que era un palito Tenía una cosita así cuadradita Y le pegaba Y unas bolas Y pasaban por unas argollitas Que estaban clavadas en el pasto Cracket Creo que se llamaba Cracket No, no era Kraken Era Kraken Debe evitar Enojarte Van con vidrio Oh, ese crítico rico Ese crítico rico Lino Voy a tratar De hacer Algunas franjas Aquí a los costados A ver Para que no se siente Tan vacío El ¿Cómo se llama esto? El No se va tan vacío El fondo Bueno Siento que se ve Como muy vacío Tenía que haberlo Hecho antes Sí Pero Se me ha olvidado Se me ha olvidado Se me ha olvidado Hay que seguir peleando Hay que seguir peleando Ahí vamos a tener Para rato Con el screen Otra hierro ¿Cuánto dura más o menos Miguel? Duraba bastante Cierto Unas 240 horas Cierto Como mínimo Bien Subió De nivel pulmo Uh Perfecto Seguir farmeando Paran 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 Uh Ese crítico Ricolino Bien Metir a piedra El lanza ¿Qué te crees? Culeo Para Mira Mira y pega Patal Alienígena De mierda Miri Sigue pegando Maltrato Te voy a denunciar Hijo de puta Parte por weón ¿Qué te crees? 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 Y al jefe Como dos veces O sea No era necesario Que me dijera Eso Pero Con haberme dicho El tiempo Bastaba y sobraba Pero bueno Está bien Entonces eso quiere decir Que harto ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Final Fantasy IX No me hagas recordar No me hagas recordar Lo largo del Final Fantasy IX Bueno Y aquí tenía que volver Me acuerdo Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo La verdad No me acuerdo Donde Donde llegué Ah no Pero esto es por el Frog Yo llevo más tiempo Que esto Y ahí yo Y ahí yo Oye Y ahí yo Y ahí yo Y ahí yo Y ahí yo farm no farm seguramente no formen a vaya parece que necesita un sitio para comer y descansar en paz que han encontrado? es un gancho para el pelo, es la corona real de guardia, a mierda, ya, ahí empezó el juego me acordaba, ya me acordaba, ya me acordaba de esto ¿sabes lo que no me acuerdo? o sea no es que no me acuerdo sino que no tengo en lo japakapak eh magic y la otra creo que no tiene un ataque de de magia no 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 Lento, güey. Uy, ¿cuánto le veo? 8. 10. Uy, 15. Esta es la vidilla. Uy, el tortazo ahí. Crítico. Ah, pero dale a un crítico, men. Oh, se me cansa el dedo. Perfecto. 4 puntos, 3.20. ¿No subimos de nivel? ¿Qué pasa? Uf, por los pelos. Ah, con chetumare. Jamás baje la guardia ante su enemigo, señorita. Aquí está Frog. ¿Han venido a salvar a la reina? Debe estar escondida dentro de la catedral. ¿Quién quiere acompañarme? ¿Una rana? Papito, una rana que habla. Odio las ranas. Mi apariencia no debería importarle. Bueno, hagan lo que les plazca. Salvaré yo a la reina. Espera. No parece ser una mala persona con forma de rana. Es decir... Papita, ¿qué hacemos? Ir con ella, ir solo. Tendré que aguantarme, quiero decir. Hacerme la idea. ¿Cómo te llamas? Ya. Nombre para nuestra querida amiga rana. Chicos, nombre para nuestra querida amiga rana. Para, 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 para. Déjalo así. ¿Sí? Frogito. No alcanza. Sé que no me gusta esto de que tenga tan pocas palabras para ponerle. Bueno. Llámame frog. No alcanza para frogit, wean. Vale, vale. Encantada de conocerte frog. Debe haber una entrada secreta por ahí. Enche un vistazo. Entonces, en teoría yo me guardé aquí. Pero yo no pude haber avanzado tampoco, wean. De lo puto oscuro, wean. No, no. No, después lo voy a ver. Tal vez, si lo cargo, va a estar el save ahí. Guardado. Pero de momento no. Ehm. ¿Qué voy a hacer? Ah, y eso ya sería curarme. Curarme. La culpa. Ah. No puedo guardarme. Voy a hacerlo en el... Voy a guardarme con esto, con el emulador. Pero voy a guardarme en la posición 3 porque estoy seguro que en el 1 o en el 2 tengo el save antiguo, wean. No puedo guardarme con esto, no puedo guardarme en el 1 o en el 2 tengo que estar aquí o no, no puedo guardarme en el 2 tengo que estar en el 2, no puedo guardarme en el 2. ¿Estaba afuera? ¿Estaría la entrada estaba acá, por no? ¿No? Cierra esto. ¿Estaría esto? Es que me dijiste sale del mapa Entonces dije, what the fuck Que como muy what the fuck Y aquí vamos a aprovechar de farmear Ah, para guardar tenía que salir Toma, coño, chuto madre Pensaba que llegaba a los dos, what Se me da por llegar y apretar el tiro hacia adelante, what Toma, coño Chuto madre Subida de nivel, perfecto Puedes farmear y después vuelve por unas potas ¿Cuántas potas tengo? 15, igual tengo 15 Y ve si puedes comprar algo de... Para darte ma... Ah, ya Eso sí Ni el culiao No te voy a comprar un medio sueño que era, eh Son las 10, wey Medio sueñito Esa es la patada de Ryu, wey Joder, puta Copiaron la patada de Ryu, wey Subida de nivel, perfecto Un revivir, ahora quiero agarrar el otro antes de pelear También necesito un maestro No me da ni, perfecto No me da ni, perfecto vamos a traer la batalla de ryuban hijo de puta y a ver que mas aqui tenemos otro devleto hay que aprovechar de farmear estos niveles que estan mas bajo la idea de farmear lo que mas podamos me acuerdo que en el anterior no hay farme agua yo he pasado a dar agua uno rico fofres un nitónico un vestido y un mini ether ese mini ether osea el vestido me servia para perfecto la gorra no una hoja de acero esto es para mi o no o para frog ah no es para mi otra vez bueno pues vale farmeo de nuevo que tanta wea shoryuken no no era shoryuken era cual era la batalla de ryubo era shoryuken era hacia arriba haduken era el poder era el adadadadadduken esa wea era la batalla o no? la batalla de ryubo adadadduken como que la puede entender la batalla de ryubo que decía? 3 puntos 200 g un revivir perfecto sigamos farmeando aquí entramos no nos hemos entrado pero qué pasa con los disfraces no son necesarios y es casi mi turno odio a ser de humano es muy repugnante por lo que comimos ayer no está tan malo y luego vos cogió ahora parece bastante jugoso rico ya que están listo su plan para capturar el canciller y hacerse pasar por él funcionó muy bien pero reina cautiva el castillo estará patada arriba que bien no voy a pelear pasaré por el altar de magus antes de mi turno pasaré por el altar de magus no éste a no pensaba que era ese 1 sé lo que me gusta del cronotrigger con diferencia del puto final fantasy en el final fantasy tenía y la web ahí pasada y una pantalla de pelea y aquí es directo no tengo que andar esperando por pelear tengo una joya es que es la idea de ir comparando distintas versiones habéis venido a salvar a la reina que alivio esto no sólo reina ni cagando si no ya me habría saltado una cinemática que bien haya venido seguramente seguro que ya crea también estará muy contento porque no descansar hasta que venga no hace falta que viniese a rescatarme ya crees muy amable he decidido quedarme aquí ahora poneos cómodos sentidos como en casa cojo de puta que bueno no correo tanto hombre disfruta un poco primero si es obvio que eran fantasmas o era alguna hueá rara era más obvio 1.98 que rico que rico ese crítico que le pegué weón lo que yo no yo yo no entiendo y no sé si tú me lo puedes explicar miguel que tenía Squaresoft hizo esta esta versión crono trigger cierto al igual que final fantasy este crono trigger cuando salió entre medio de que final fantasy si el 5 y 6 más o menos o del 3 y el 4 una cosa así porque podían haber implementado los cambios que hicieron en crono trigger en el final fantasy vivo yo como lo de las peleas más dinámicas cosas más rápidas más ágiles porque en cierto sentido siento mucho más rápido la pelea acá que en un final fantasy o tal vez no quisieron meterse ahí tal vez no lo quisieron hacer así noventa y cinco el final fantasy cuando salió alarma intrusos de haber sido como entre el 3 y el 4 o el 4 y 5 por ahí pienso yo escuela pero ya es ahora e y y o Perfecto Sigo Daniel Más huevón acá, hasta que es culiao Aquí puedo hacer un ciclón perfectamente Eh, ciclón No, mierda, muérete Hasta le pegó 18, que es peca, por Fue diseñado por un grupo llamado Dream Team Ah, que estaba dentro de Squaresoft Entonces un grupo distinto al que hacían Final Fantasy Y eso bueno, nunca más se volvieron Nunca más los volvieron a contratar y a hacer otro juego O tal vez a Squaresoft Era la que hacía Eh, lo guardé, cierto Si, si lo guardé Seguramente después de esa Squaresoft fue la misma que hizo Bueno, es que no sé como es el RPG de Mario Bueno Tampoco Así que no sé cómo será ese Concho, tomarme acá y que paja No sé cómo será ese RPG Si será más rápido o más lento Igual como los Final Fantasy Como está muerto Como te fue lo que fuiste a hacer y lo que volviste a hacer ¿Qué tal todo? ¿Me veo algo? Estoy más oscuro que la mierda, bueno Pensé que estuviera jugando de noche, bueno Azote, aprendí azote Azótala, pégale, sácale la concha Me alegro, me alegro Tadadada 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 ay perdona ya abrimos a una mierda aquí hasta que debe ser la wea de abajo supongo a ver aquí no puedo subir hijos de puta me bloquearon el paso hijos de puta ya vamos a pelear aquí que tengo como estoy 34 vamos a gelear a nuestro protagonista a la bulma también la vamos a gelear y al Mr.Frog que no se porque cuando pienso en frog me recuerda al de los comerciales ese de mierda o no sé si eran comerciales no eran canciones bueno cantaba unas canciones de mierda que estaban en la época del 2000 de ver si por ahí final fantasy 4 tiene la misma pelea del que el crono pero una versión 2.0 ok pero la mi pregunta va en porque los siguientes no lo hicieron tal vez no se la podían seguramente tal vez no se la podían los final fantasy siguiente tener esa ese tipo de pelea dinámico hola jungle bienvenido al corta guachín tanto tiempo tal vez la play 1 no se la podía realmente contener personaje en área y hacer pelea ahora y no ver porque todos tienen distintos tipos de pelea pero que yo sepa los siguientes no lo tenían por ejemplo el 7 creo que el mismo tipo de pelea el 7 y el 9 y supongo que el 7 8 y 9 son lo mismo o no y aquí seguimos streameando como siempre dándole y tú qué tal todo jungle todo bien el core de acción no pero yo digo saga principal estaba al 7 8 y 9 me acuerdo o no y esos tres en teoría tienen el mismo sistema de pelea si buscáis bien no encontraréis el camino de entrada claro pero usan otro tipo de imagen claro no si eso lo entiendo pero en teoría lo que estamos hablando de la pelea de este de este tipo de pelea el 8 rápido el 7 igual hay el 9 en la guapajera que me comí yo entería pero en comparación con crono trigger que si tú que más rápido el 7 o el 8 que el crono trigger yo creo que es que no lo he visto los demás entonces yo que eran gráficos 3d más más pesados ya lo entiendo lo entiendo lo entiendo lo comprendo pero cual considera que tuve el más rápido sería crono trigger el más rápido como juego de rvg con el más rápido sería pokémon en teoría o no ni si que era pokémon es super lento porque si lo mantenéis presionado con el turbo es rápido pero en teoría pokémon es super lento si podemos en el lento en teoría creo que el más rápido no de momento según lo que pensáis tú según lo que veis tú si vos me acabo de dar cuento como me comía las batallas de pokémon con chito no me acuerdo de hecho el crono puede subir la teoría lo tengo en 3 todo excelente hoy no perdón ya no me alegro me alegro que testo todo esté bien watching me alegro mucho yo tengo en 3 la velocidad ahí está la velocidad pero en teoría no puedo dejar en uno y en uno es demasiado rápido hace frío si hace mucho frío yo por suerte puso un poquito el calefactor así que ahora está más calentito todo pero nada que unos buenos abrigos y unos buenos calcetines no nos apañen pues ya que no así que hay que abrigarse no si yo tengo una calcetita sin más gruesa ahora sencillas y como estaba el vicio y en el texto que estaba creo que eres tú o no 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 eres tú sí que está división del black desert o medio como muy fuertemente si me equivoco me decí no 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 para para os digo que no sé nada y sáquale la chucha bueno os diré una cosa sabéis lo que hacéis no saquémosle la chucha al tiro creo que tú estáis diciendo que no lo guardo muy bien creo que en alguna vez en el disco te habré visto que estáis jugando black desert me compré hace poco sí sí creo que creo que debí jugar black desert creo 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 que discord me sabió de que estáis jugando black desert estaba ahí entrando al vicio de black desert técnicas azote no no quiero azote quiero ciclón me demoreo mucho y qué tal el black desert todo bien es bueno interesante entretenido bueno es que al final yo lo mv o rpg ni juego casi ni juego no puedo no puedo no puedo con ellos para pero me acuerdo que alguien más estaba jugando black desert bueno no me acuerdo bien de los chicos está cuando la crece el shake es cuando la crecer no acuerdo no acuerdo de haber estado cuando la crecer o 40 le gasté meó crítico que le pegó la mina subí de nivel perfecto costado de vida 34 18 vamos a curar nuestra amiguita aquí te va a viciar el black desert no soy de viciar meer que a los mmrpg la verdad soy re malo para los mmrpg pero muy 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 malo y si me viciara eso no podrían streamer bueno así que no espada de madera esto es de frock o no si es para tierra respeto a la gente que lo juega y gasta su valioso tiempo en esos juegos pero a mí no me no me no me terminan de atrapar no sé por qué la verdad puede ser por el clienteo que al fin y al cabo en algún momento se nota tan repetitivo que me termina aburriendo puede ser puede ser eso yo me acuerdo que en el final fantasía estaba aburrido por eso me aburro creo que tanto tanto rato haciendo lo mismo supongo que debe ser eso supongo no quiero asumir pero supongo que puede ser eso sí que me gusta o sea o nosotros no nos damos cuenta que esto bueno y bueno hacían recortes bueno esa parte de abajo mira si nos vamos un poquito más arriba esa parte de ahí abajo del juego es un recorte del propio del juego en teoría la resolución debería ser toda la pantalla de de arriba hasta abajo bueno menos la franja de arriba y arribita esa está considerada del emulador pero en teoría el recorte debería ser hasta abajo y supongo que hicieron ese recorte para reducir recursos optimizar recursos del juego me acuerdo que el yo si también hacía lo mismo como que había una parte de abajo que la cortaba yo me acuerdo que en la tele también lo vi así como cortadito o tal vez por las pantallas no sé pero supongo que era para optimizar recursos en teoría igual son varios detalles hay varios entornos y weas dibujadas entonces como que pide máquina en esos tiempos en esa época de la super nintendo que era una máquina poderosísima para la época y ahora si habían juegos que se la se la se la complicaban ustedes mismos lo vieron cuando jugamos por ejemplo el lo que con 3 hay en varias partes que se la guía el juego y eso eran bajones de ppc por la máquina porque no se la podía 6 que no dice no me curé bueno a pero ahora voy a curar estoy curado no sé que vamos a curar no de nuevo pero curarme bien a estar ahí y apenas puedo pero no 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 vosotros como habéis logrado entrar frog esta es la lene original majestad deje que nos ocupemos de esto tened cuidado en teoría según la transición normal frog debería haber venido solo acá a pelear con el canciller y por eso con el supuesto canciller de nada sirve luchar nadie va a salir vivo de aquí según la cronología original frog debería tenía que haber salvado a la princesa rana asquerosa ahora de que recibas tu merecido transformación y tenía que haber venido solito mira la hueá fea se convierte en yacra y 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 se me olvidó la verdad es que se me olvidó bien esos críticos ricos críticos me encantan ya en esta me va a healer y de minitónico para mí rock ataca y vulma esta mierda y frock se va a curar ahora hijo de puta para dentro efe pegando más crítico ahora demasiado cerca para contraatacar se murió sí y si y si game a la primera 50 puntos de experiencia 600 de moneta pulma sube de nivel perfecto claves eso provenía a rescatarme frock rey no espera volvamos al castillo papá bulma muchas gracias sí muchas gracias por favor venís con nosotros espérate mierda déjame recoger lo de que está en el cofre ahí está el canciller un gracia esta vez ya me tenía encerrado ahí majestad no se preocupe estoy ileso perfecto y conseguimos un semi éter dirigido volvamos al castillo y volvieron al castillo me tenías preocupado len lene sal es el salvaje de yacra mira que encerrarme y raptar a la reina es el al famoso ya creo que están hablando los otros de la mesa tenemos que crear un código penal en el reino para castigar este tipo de demonios he puesto en peligro la vida de la reina por no protegerla frock pongo a disposición mi cargo y se fue frock pobo dijo me voy a la mierda y se fue frock pobo no te enojes pobo no te enojes pobo un error mío ha puesto en peligro la vida de la reina el macho deshonrado para siempre hoy no te vayas y por favor no te la eche así papá tienes potencial para ser un maestro de la espada no te vayas así y por no te la eche se la echó se la echó el frock ranita tú tampoco era una mala persona y ahora me voy a ir a hablar con la hueona llegaste justo tiempo dios sabe que me hubiera pasado si no llegase por cierto que era en la chica con la que me confundisteis vaya se me había olvidado ya la princesa nadia la princesa nadia de estar en el lugar donde desapareció donde desapareció lo que era buscarla al principio donde aparecimos nosotros oh esto es que me veo voy al baño vuelvo al tiro chicos Gracias. 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 ¿Qué cosa debe... debe andar en la punta del castillo, esperopotas porque después no perdona. ¿Qué cosa no entendí Miguel? hablame de nuevo que no te entendió ahora puede aceptar que esto ocurren si tips and donations cripto ocurren si me pueden donar bitcoins me estoy huyendo cripto ocurren si esperate me acaba de llegar a esta mierda me pueden donar script ocurren si que esta huella me pueden donar script o moneda cripto tips is here it's time to be all the stream labs broskart can you accept cripto currency tips we initially adding support from bitcoin ethereum litecoin y bitcoin cash and we build looking other coin in the future to get start simply head over your donation setting page and select combine options you will be a redirection canion base you need login and registrar weon que shusha muy buen donar bitcoin cabro la huea buena la huea loca stream labs de sacar una tajada de esto de sacar una tajada por donar bitcoin porque no sé si ustedes sabían pero se me cae mucho el internet no sé si ustedes sabían pero la chaucha cuando tú donas una parte se la lleva stream labs un pequeño porcentaje imagínate con un bitcoin cuando te donan un bitcoin la cantidad de plata que se lleva esto bueno sea en un porcentaje no sé cuánto el porcentaje sea stream labs pero sería un porcentaje de las donaciones por tener el medio y el lugar y toda la cuestión la huea Ya, sigamos Sigamos, sigamos Tengo que hacerle las bandas Siento que se ve muy feo así El juego Siento que se ve muy muy feo Tengo que hacerle las bandas Supongo que aprovecharon de ponerle pausa Y play al stream para ponerse al día Porque como he estado derropeando frames Cuando yo derropeo frames Ustedes se les retrasa el stream por si acaso Así que aprovechen de ponerle pausa Y play al tiro para que queden más o menos actualizados Para que después no tengan tanto delay chicos Yo se los digo como consejo Y sigamos Sigue sellado Sigue sellado por una fuerza misteriosa Y entonces tengo que ir a la tienda En teoría Tengo que ir a la tienda A comprar las potas que menos dijo el miguel No, no asusté El ciclón Tenía que haberle pegado los tres Y no se los pegue Bueno Soy Gilepollas Ahí ese crítico rico Se va a volver por aquí Voy a aprovechar de peleas Hay que farmear Hay que aprovechar de farmear Estos primeros niveles De darle duro ahí Al asunto Me extraña que esté dropeando Tanto internet Bueno Bueno es que la verdad Es que he estado un poquito Twitch con problemas Pero también debe ser mi internet Bueno Debo estar viendo algo Para Para Mi espalda Entonces seguimos Tenemos que salir de aquí Ir a comprar las potas que nos dijo el Miguel Porque si no Y las potas estaban acá Para que no mueven más 70 Nos podríamos comprar un item A ver Son 800 Y esto igual no me sirve Estoy equipado Vamos a comprar esto para la mina Y posea uno de estos Uy, espérate Espérate que posea uno de estos Entonces vamos a comprar uno Vamos a equiparlo al toque Y para esta mina Esto Perfecto Y el otro queda para la otra chica Desfiladero Desfiladero Insta kill Pa Sigamos ¿Era aquí o no? ¿Aquí tengo que volver o no? ¿Aquí era Pono? ¿O dónde desapareció? ¿Aquí era Pono? ¿Aquí era Pono? Bueno, pero ella desapareció arriba En la punta del castillo ¿Verdad? Porque soy imbécil Ella desapareció arriba Soy gilipolla Bueno Tengo que volverme ahora Y tengo que ir al castillo Y tengo que ir arriba Pues ahí Donde desapareció ella Soy gilipolla Un pajaraco de mierda Perdón Miguel Ando, ando paviando Ando paviando Obviamente Subtitulado sin congress Subtitulado sin congress Subtitulado sin congress Técnica, Técnica, Técnica. Ciclón y... A ver, perfecto. ¿Qué te arranca? ¡Ahí mierda! Ven para acá, te farmeo. ¡A ver, perfecto! Aquí tengo que subir hasta arriba. Pam, 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 para, para, pam, 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 pam. Ahí volvió. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Podríamos decir que se estaba desvaneciendo como el estilo Volver al Futuro? Porque en teoría se iba a morir. Y cuando nosotros la hemos rescatado, ha vuelto porque la línea temporal la ha seguido como corresponde. ¿Princesa Nadia? Papita. Ha sido terrible. No recuerdo todo, pero estaba en un sitio frío, oscuro y sola. Era como estar muerta. Claro, estaba en la línea temporal de la abuela. Bienvenida, Princesa Nadia. Es que yo cuando jugué a esta abuela no la asumí, wey. Ahora sí la asumo. ¿Tú también me has arriesgado tu vida para ayudarme? Princesa Nadia. Esto... Ya te sabemos la fechoría, maldita. Ya habéis dado cuenta, ¿verdad? Lo siento, papita. No quería decepcionarte. Me estáis tirando los cortes. Deja, déjame mentirme. Me estáis tirando ahí el filetito a ver si caía o no caía. Soy la Princesa Nadia. Mi padre es el décimo tercer rey de guardia. Me lo va a hacer muy bien contigo en la feria, pero si hubiese sabido quién era, tal vez... No me hubiese acompañado, ¿verdad? Es verdad... No, te hubiese acompañado. Gracias, por eso me gusta tanto. Salió Cachita. La verdadera reina está a salvo, ¿verdad? Pues volvamos a casa. Salió Cachita, wey. No, 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 no. No, no, no. No, no. Es el camino únicamente por la casa azul. Salió Cachita a lado de atrás. No, no, no. Cierto, cierto. Perfecto. Ah, tengo que equiparle el objeto a Eriza. Slash, princesa, nadie. Y igual es que voy a farmear hasta Chicuela, porque... ¿Qué nivel está? Nivel 7... Ah, igual está en nivel 6, güey. No está tan mal. No está tan mal. Vamos a equiparle la otra mierda. No, ya está. Y cinta, no. Igual podríamos farmear un poquito. Un par de enemigos. Y listo. Aprendió Aura. Bueno, Eriza es la Healer, así que... Aprenden técnica dual, nube de Aura. En teoría, Eriza es la Healer, así que... Así que eso es nice. Tenemos la Healer del team. Es más, podríamos gastarlo ahora, bueno. Podría aprovechar de curar... A curarnos a todos, güey. Nube de Aura, a los 3. Si no, aprovechamos de curar los 3. Easy. 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 Eeeh... dale ahora debemos que salir de acá dónde te estás metiendo diego la puta madre posada truce aquí ha entrado no 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 bien pero te quedas no espérate feria del milenio que estás tonto que tontería calivia han encontrado a la reina le han pasado paseando por las montañas que es que esté ya en casa todo estaba inquieto incluso el rey cayó enfermo nos pensamos que magos la había raptado menos mal que está bien la armada de mago destrozó el puente de senan por lo que el contenido sur es inaccesible pero la pelea con mago son 400 años atrás o no en teoría porque todavía más uno está derrotado y no puedo hablar con ese caballero entonces hemos volvido bastante tiempo en el atrás en el tiempo hemos vuelto bastante tiempo atrás y no sé hablar la madre y eso está montado encima del otro el ciclón hemos volvido al final los personajes volvieron volvieron volavieron 400 años en el pasado anterior según lo que nos decía en el dato oye ese personaje pollo 99 de vida what the fuck lo está pisoteando por el pollo muévame el pollo por favor muévame el pollo que está en el asado oye el pollo deja de pisar a la gente pollo perfecto un criticazo y si y si pizzi y hay aquí volvemos entonces aquí perfectamente deberíamos volver a nuestra zona ¿cómo volveremos con la la mierda? solteza esto pues llámame eriza mujer vale eriza observa guay volveré sorprendente jajaja que vano es nada bueno esto basta de falsa modestia tienes un grandón cambiaría mi realeza por tener tu genio sin pensarme los dos veces si tú lo dices si tú lo dices bueno esto yo lo llamo el un portal una referencia a portal es una fucking referencia a portal es como un portal que te lleva al mismo lugar pero en una época diferente los portales son muy bien estables así que yo usé el que había detrás de mi tele poste para crear una llave ahora lo podemos usar cuando queramos pero como apareció el tan de repente o el tele poste tuvo algo que ver o algo más lo hizo ya como completamos la vamos papá se me acaba de caer el stream la madre salud de colina 1 como estamos janito como esta colina 1 esta muy frio hace mucho frio puta el internet culiao asqueroso weo internet de mierda weo puto internet de mierda mira como esta todo el agua y ahí se restaba el asilo se estabilizó bueno en teoría si nosotros completamos la línea temporal correctamente debería abrirse de nuevo el portal estoy congelado me duelen los dedos voy a tener que abrigarte con los otros reos amigo janito voy a tener que ir a dormir en cucharita no vas por weo voy a tener que aplicar la cucharita ahí con la de colina 1 para para tener un poquito de calor humano te da igual internet de mierda vos me cargas papa burma por qué no venís conmigo al castillo me gustaría que cenarais allí siento haberte metido en todo esto eriza no se mira un feo estas de broma ha sido lo más divertido que he hecho en meses además a vos he conocido papá compáñala papita compáñala del castillo que yo tengo que hacer unas cosillas ya me pegaron un punzazo ya nos veremos bulma un punzazo por bueno me importaría escoltarme papita no para nada para nada mira janito mientras apuñala no le hagáis un vídeo viral de youtube todo bien a a a a a porque yo quería comprar la web si salí en la de la obra por drogas nunca demasiado viejo para puntos de oro soy tan feliz que gritaría o dios mío me carga esta gente tan feliz de la vida él no está preocupado otra vez este chico donde estará elena está preocupado otra vez hola que deseas comprar el arco igual no sirve pero son 800 estaba el hospital de breca y vía el presidente la obra votaba ah verdad y 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 no me contaste que le pasó a tu viejo una hora de viaje que pasó dale sí 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 no es problema no es problema por privada de temer contai no es problema o por el grupo también si queréis a mí es tonco osculeo hoy al mes pero nada son son etapas por janito después ya va a venir tiempos mejores como decían la gente la alegría ya viene janito y la alegría ya viene pero todos pasamos por etapas más o menos mal agua ya va a mejorar tú tan tú tranquilo tranquilo no hay que seguir las cositas nomás con actitudes positivas no ya se va a pasar ese esa etapa miércule hayamos refuerzos pajarraco de mierda igual que me dejó confuso mano estoy confundido no me estoy cagado de la risa estoy volado este buen me hizo que me volara pajarraco de mierda cachote que estaba cagado de la risa estaba volado ese tiempo que no me pasáis por aquí por el stream bueno janito me tenéis más abandonado me tenéis más votado weón estaba a cobrar sentimiento weón poniendo bueno bueno soy importante y soy importante boludo princesa nadia estás bien dónde ha estado oímos que había sido raptada y enviamos soldados su búsqueda canalla ha sido tú el que ha raptado a la princesa nadia porque siempre me echan la culpa a mí weón no papita es en mi no yo creo que me lo meto admite lo la ha engañado para intentar llegar al trono terrorista para esta farsa de inmediato que hacéis la princesa nada he dicho que tipo weón nos mandó a callar weón la princesa nadie idiotas de tenerle no me pegaron el medio tortazo con chute oye culio o qué lindo esta hueá vela en una super nintendo weón imagínate con este paronado en la super nintendo weón que hay vuelto loco ojalá haber tenido este juego original en una super nintendo ojalá haberlo tenido soy el casillero el fiscal soy pierre abogado ay no me van a tirar que robe a algo weón me acabo de acordar que me robé la comida de un viejito weón concha tu madre miembros de la corte aquí está el acusado papita acusado de abducir con un aparato a la princesa conchetumare me acabo de acordar miguel me acabo de acordar de la hueá del viejito aunque le robe el pedazo de pollo weón es re bueno sí sí yo lo estoy retomando janito porque yo lo había empezado antes el stream cuando yo empecé a hacer stream recién y empecé a jugarlo pero después lo dejé botado más que nada porque empecé a jugar otras cosas así que ahora lo estoy empezando todo de nuevo y ahora como hay por decirlo así un poquito más de flujo de gente más entretenido por eso que haremos con él a la hoguera quizás colgar en la plaza durante años o lo pasamos a la guillotina me acabo de acordarte la hueá del viejito weón que le robe el pollo weón el pedazo de pollo weón ustedes decían a su destino ustedes decidirán su destino ahora que empiece el juicio cómo estamos manel bienvenido al stream por qué le robaste el pollo porque tenía hambre dije y esto dije y esto y le pesqué el pollo meló y lo saqué y el pobre hijito fue como a verlo y vio que no estaba bueno papita está obligado a decir toda la verdad voy a tener que asumir que roba el pollo weón está acusado de abducción premeditada de la realeza la pregunta de raptor él a la princesa la respuesta no de hecho no hubo ninguna adopción no me la violé con sentimiento y como estaba manel tú 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 lo dos se encontraron por accidente de hecho la princesa pidió a papá que la acompañase eso verdad quién fue en realidad el que empezó todo esto yo fue erízavo estás seguros tenemos testigos que fuiste tú quien se abalanzó sobre la princesa hey pero si yo no fui weón hay que daño yo no fui weón entonces la princesa le siguen con inocentemente hacia el stand de bulma sino si no fue un rapto criminal no sé qué fue entonces hoy yo no fui weón soy inocente soy inocente de haber secuestrado a la princesa y sé de hechos que ponen al defendido en entredicho puta la hueá del pollo weón van a tirarlo del pollo weón protesto no tiene relevancia en este caso lo corroboró la canciller no es que aquí me va a salir lo que le roba el pollo weón a ver si entra el sueñito es tarde ya qué hora es allá son 11 12 1 2 3 4 son las 4 de la mañana no 4 o 5 de la mañana no porque te acuestas tan tarde manes dios mío no sé cómo aguantas el personaje de papita está en el centro de esto no tenemos nada que ocultar la crueldad del defendido bastante bien no atraer el viejito mano la cara chica que vio esta bendeja la conoce verdad es la niña que perdió su gato a la que ni tan siquiera te paraste weón busqué el puto gato y se me perdió te lo juro que se me perdió el gato pasaste de mí o pobrecita gracias sí sí vamos a ver la de 3 janito janito recomiendo que tenéis seguirme en alguna red social no es porque es para que sepáis cuando hago stream o cualquier cosa y usted puede pasar más que nada es por eso janito recomiendo que me siga en algún lado me tenéis los link anito hay tener los links de cualquiera de lo que queráis me seguí yo estoy avisando por ahí pensando por face twitter y disco cualquiera de las cosas así que para que esté atento votar también siendo todas las conferencias por ese caso si es que no madrugó mucho yo mañana y web ya era una siesta a este panel podemos estar todos los días sábado domingo luna y martes vamos a estarle dando dura eso como se puede ver no se necesitan más pruebas ha robado alguna vez lo ven no tiene moral debería hacerse público necesita ayuda a traer al viejo si yo no fui igual fue sin querer yo no le quise robar el plazo pollo guante lo juro es él se comió todo mi almuerzo es que me robé me robé el pedazo de pollo cuenten del pobre caballero lo deje sin comida el pobre caballero buen mercado estoy arrepentido buen que sepa todo el mundo que robó a este pobre hombre el asunto de aquí el motivo o algún móvil para que este buen ciudadano robar a la princesa no o si me robé tu comida pero bueno es que te lo juro yo me acerqué y apreté por iniciativa y llegó y se lo comió al tiro ni me pregunto para un rescate tal vez papi te tentó su fortuna verdad te tentó su fortuna no seguro de verdad no tentó en absoluto por favor recuerden que ha dicho que no tenía interés en su fortuna el colgante buen la agarré yo el colgante lo agarré yo con chetumadre estoy segura que lo vi con mis propios ojos puta el colgante lo agarré yo vaya que nervios este chico cogió el pendiente antes de que ocuparse por el estado de la princesa para que soy hueón verdad que me fui corriendo por qué hueón no parecía que deber devolvérselo si se lo pasé hueón se acuerdan cuando le hice el troleo y que me fui así que devuelvenla llegué y me fui me acuerdo que me fui del mapa me voy ya hija de puta hueón que hija de puta hueón la acusación se basa en su honor miembros de jurado si es culpable situense a la izquierda si no a la derecha inocente culpable inocente no te voy a quedar como culpable hueón me robé el pedazo de pollo el pobre caballero hueón culpable 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 conche tu madre hueón guillipo hueón la doctora polo culpable sea corte ande con cuidado duque se lo más que pueda respete para que lo no es un padre he dicho cazo cerrado cazo cerrado alto todo el mundo princesa ya basta querida pero padre lo único que te he pedido es que te portaras como una princesa la realeza también deba acatar reglas deja al canciller y olvida lo ocurrido nos vamos a concho tu madre hueón papita y así es como termina crono trigger una historia de amor y odio ahora que lo pienso miguel si os iba iba a ser culpable cierto me van a pillar en alguna de eran tres juez que me van a pillar si o si hueón no creo que cambie tanto el juego para decirme culpable o inocente que haga dos líneas en teoría si o si iba a ir a ser culpable este terrorista ha intentado derrocar al rey ha sido encontrado culpable y debemos encargarnos de que sea de que se cumpla la sentencia y me pega el culeo así que este es el monstruo que arrastró a la princesa o sea la diferencia es de uno la ejecución será dentro de tres días no le toquéis no le quitéis el ojo de encima pero cambia el final sí señor guardia llevados al prisionero perfecto yo creo que con esto estamos suficientes hemos avanzado bastante de juego ya hemos llegado más o menos 2 horitas 45 así que yo creo aunque no tengo sueño podríamos jugar una partita más o menos que lo sabemos que hay una partita más o menos que la respiración y que hay una partita más o menos que yo creo que es una partita más o menos que no se por eso